Se lo mucho que me has querido Se que duele hacer un alto aquí Pero no somos dueños del destino Y no quiero verte más sufrir No te preocupes, yo me encuentro bien Alcancé mi estrella y he vuelto a nacer A pesar de esta distancia Tú eres parte de mi alma Y aunque cuesta acostumbrarse Debes seguir adelante y ser feliz No, que no duela este adiós Porque no es el final Solo me he ido a otro universo Donde siempre es azul el cielo Que no duela este adiós Si siempre ahí estaré En mis poemas En mi música En todo lo que tanto amé Y en la sonrisa de tu mirar Al despertar Dile a mis buenos amigos Que mi recuerdo no les duela más Y a la chica que me dio Y a la chica que me dio su amor Que algún día volverá el amor No quiero tristezas No quiero tristezas Mírenlo como yo Mi madre querida Mi madre querida Fuiste tú la mejor Dile al viejo Dile al viejo que lo quiero Que solo es un hasta luego Y aunque cuesta acostumbrarse Debes seguir adelante y ser feliz Y no, que no duela este adiós Porque no es el final Solo me he ido a otro universo Donde siempre es azul el cielo Que no duela este adiós Si siempre ahí estaré En mis poemas En mi música En todo lo que tanto amé Y en la sonrisa de tu mirar Cuando vuelvas a soñar Y una fantasía Vuela en tu interior Ahí estaré 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Gracias por ver el video.